Punto 13º del orden del día. Pregunta número 2018, barra 0267288, presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa al presupuesto con que se va a dotar a las figuras de dinamizadores en los presupuestos participativos en el distrito, procedimientos, requisitos y bases de su elección. El Partido Popular tiene ustedes la palabra para formular la pregunta. Muchas gracias, señora concejal. La pregunta es con qué presupuesto se va a dotar a las figuras de los dinamizadores de los presupuestos participativos y cuál sería el procedimiento, requisitos y base de su elección. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta pregunta la va a responder el señor coordinador. Muchas gracias y buenas tardes. El servicio de dinamización y apoyo de los procesos de participación ciudadana es un contrato del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, con un presupuesto de 185.281,25 euros que se va a empezar a ejecutar el 1 de marzo de 2018 con una duración de un año. En cuanto a la solvencia técnica exigida al contratista, bien establecida en los términos del artículo 75.1 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, determinándose unos requisitos mínimos de solvencia, tanto económica como técnica. Y, asimismo, entre los medios que tiene que poner a disposición el adjudicatario del contrato, deberá al menos disponer, deberá escribir al servicio cuatro profesionales que deberán contar con titulación mínima de licenciatura o grado universitario, así como experiencia en el desarrollo y seguimiento de procesos participativos en el ámbito de las competencias de las entidades locales, justificada mediante la intervención en al menos dos procesos durante los dos últimos años. Igualmente, habrá dentro de estos profesionales uno de ellos que realice tareas de coordinación, que deberá haber participado al menos en tres procesos de estas características y todas estas circunstancias se acreditarán mediante copia de la titulación exigida y currículum vitae de la trayectoria profesional de todos estos profesionales. Igualmente, de manera puntual y en caso de que se coincidere conveniente, se deberá contar con el personal adecuado ajustado a las necesidades establecidas por la Dirección General de Participación Ciudadana, estableciéndose incluso un refuerzo de hasta once profesionales adicionales con las condiciones de titulación y experiencia anteriormente mencionadas. Tiene usted la palabra para la réplica. Muchas gracias por la información. Sí, es verdad que me gustaría, si fuese posible, recibirla por e-mail o que nos lo facilitasen. Mire, señora Galcerán, yo no pretendo dar lecciones a nadie y menos al grupo político que ha asumido el Gobierno de la Ciudad de Madrid, pero creo que la improvisación, la inactividad y la falta de honestidad en la toma de decisiones no es la mejor manera para hacerlo. Trabajen por lo que los ciudadanos de Madrid y en concreto Tetuán necesitan y no lo hagan pensando en ustedes y sus amigos. ¿De verdad creen que las figuras de los dinamizadores para los presupuestos participativos son necesarias? Para ello hagamos un repaso de los presupuestos participativos en Tetuán. En el año 2016 la dotación fue de 1.677.256 euros y algunas de las proposiciones que se aprobaron fueron como dotar de elementos verdes y ahí arbolado la plaza de la remonta y plaza de Canal Isabel II, rehabilitación de la plaza de la remonta, arbolado en general, mejora de acceras y tránsito de sillas de ruedas, aumento de arbolado, pista de running en el parque Rodríguez-Sagún. Diré que la mayoría está sin hacer porque a lo mejor han plantado algún arbusto y yo no me he enterado. Pero seguimos. En el año 2017, dado el éxito de la ejecución de los proyectos del año anterior, duplican la dotación con 3.330.206 euros. Y nuevamente a los vecinos le piden mejoras de las calles, asfaltado, iluminación en general, dotación de árboles y espacios verdes, accesibilidad en la circulación por el distrito en bicicleta, mejoras de parques y de los espacios públicos en general. No hay que olvidar que pleno a pleno, todos los grupos políticos traemos varias propuestas dirigidas a conseguir tales fines y que suelen ser aprobadas en esta Junta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ni por proposiciones de los plenos ni por la participación ciudadana en los presupuestos hemos visto realizados estos proyectos. Insisto, creen que es una necesidad dotar de más personal al desarrollo de los presupuestos participativos, sin olvidar que son a cargo del dinero público. No es un problema de personal, señora Galcerán, sino de preferencias en la gestión. Pues bien, dígales a los vecinos de Tetuán, sin tapaderas, sin mentiras y a la cara, a todos ellos, a aquellos que depositaron su confianza a través de las urnas en la buena gestión que ustedes proclamaban como consigna política para Madrid, cuál es el problema de las necesidades y preferencias de su gobierno. Díganles que no han podido poner ni una sola piedra de las escuelas infantiles, centro de mayores o polideportivos que prometieron que iban a hacer en el distrito. Díganles que no pueden mejorar la iluminación y, por tanto, la seguridad en las calles de nuestros barrios. Díganles que no pueden arreglar baches, zanjas e imperfectos que día a día se van arrabando en prácticamente todas nuestras calles y aceras. Díganles que no se han preocupado por arreglar la caldera de la casa de baños en cinco meses, a pesar de las necesidades de los usuarios y de las temperaturas que nos han acompañado. O a los vecinos de Bellas Vistas, díganles que no pueden ponerle las cámaras de videovigilancia, que ya hace más de un año que se aprobaron en este pleno. O tal vez esto tenga que arreglarlo mejor su compañera Rita Maestre, porque sinceramente nos tienen algo aturdidos con las contradicciones que tienen en su propio equipo de gobierno. Y díganles el por qué no lo han hecho, ni lo harán, porque Montero se lo ha bloqueado en los presupuestos, como ya recurren a decirnos en los anteriores plenos. No, sino porque sus necesidades y prioridades se centran, entre otras, en hacer campañas en contra de la policía y fomentar el odio de aquellos quienes quieren destruir el orden y las instituciones. O en sobrepasar el presupuesto inicial de 1,2 millones para una radio con tan solo 396 oyentes. Por favor, dejen de mentir ya. ¿Puede ir terminando, por favor? Sí, sí, ya termino, lo siento. Gastar el dinero de los madrileños en figuras que, obviamente, son innecesarias y que tan solo se trata de una excusa para aumentar la colocación discrecional. Y de paso, díganles la poca seriedad con la que ustedes toman estos presupuestos participativos. Por favor, voy a tener que cortar el micrófono. A los ciudadanos que verdaderamente les permiten participar. Muchas gracias. Gracias.